Mirad verdecillos como están ya nuestras fresitas, aquí tenemos las fresas silvestres, no sé si os acordáis este es el fresón, esta la hicimos por semilla, esta la hicimos con un cachito de fresa y como podéis ver al final ha salido sin problema y estas que son las más grandes son las que compramos los esquejes y las pusimos directamente con esquejes y como podéis ver son las primeras en salir el año pasado conseguí una que tenía las flores rositas pero este año por lo que se ve no he tenido esa suerte eran muy bonitas pero bueno vamos a ver cómo va la cosa estas están tardando muchísimo más pero mirad todas las plantitas de fresas que tenemos que esta yo creo que le voy a empezar a quitar, mirad que fácil es las plantitas y a trasplantarlas porque no tienen mucho espacio aquí a lo mejor eso es lo que está haciendo que tarde más en salir a flor la voy a dejar de momento aquí y luego será un trabajo que haga después y bueno que tenemos que hacer a partir de ahora con nuestras fresitas pues es muy importante mantenerlas vale siempre húmedas no encharcadas verdecillos nunca encharcadas pero si tenemos un ambiente vale soleado y que hace calor vamos a regarlas todas las tardes ya cuando se quite el sol o por la noche o por la mañana antes de que salga el sol vamos a regarlas bien 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 es el momento cuando empiezan a salirle las flores que podemos echarle fertilizantes líquidos que nos van a ayudar con la floración por aquí te voy a dejar un enlace y en la descripción también para que puedas hacerlos en casa súper fácil y sin ningún problema y bueno pues como toda planta pues puede que podamos coger algún algún pulgón alguna plaga entonces también podemos prevenir eso vale no hace falta que lo hagamos ya una vez que tengamos el pulgón encima lo podemos hacer de modo prevención para que esos pulgones no quieran acercarse a nuestras plantas te voy a dejar igual por aquí y en la descripción un enlace para que puedas hacerlos tú solito en casa sin problema sin dejarte dinero y que va a ayudarte mucho mucho a esa prevención y luego mira como podéis ver podemos sufrir algún tipo de hongo y esto lo único que tenemos que hacer es cortarle la hoja enferma para que no ponga enferma a las otras hojas y listo eso es lo único que tenemos que hacer verdecillos y mirar verdecillos unas semanas después ya están empezando a salir la frutilla mirar ya están aquí las fresitas mirar esta que grande está ya y bueno deciros que es el momento perfecto para echarle un fertilizante líquido para ayudar pues a la floración tanto a la floración para que salgan muchas más flores y para el crecimiento pues de estas fresitas os voy a dejar por aquí un enlace y aquí abajo también en la descripción donde podéis hacerlo vosotros mismos en casa muy fácil y que va a ayudar mucho mucho al crecimiento y a la floración bueno y ahora vamos a ver un poco lo que opino de cada fresa que hemos plantado vale aquí tenemos la que plantamos en fruta planté varios trocitos de frutas por ahí y bueno como podéis ver si se puede se puede ha nacido la planta que pasa como os he dicho puse bastantes trocitos de fruta y solo tenemos esta plantita cuando debería de haber un montón ¿qué ha pasado? casi todas me empezó a salir moho por aquí y lo tuve que quitar directamente porque no salió y bueno pues esta tuve suerte y salió de hecho me salió por aquí pero bueno pues la puse un poquito más en medio para que tenga más espacio y se vaya produciendo bien pero como podéis ver es un proceso que os puede fallar o sea no es 100% efectivo y de un montón de trocitos que habría como unas 50 semillas hemos obtenido solo una plantita y podría haber pasado que ni siquiera hubiésemos tenido esta plantita ha sido suerte así que el ponerle frutillas fresitas en la tierra pues bueno al final es un poco tu decisión de ver si puedes conseguirlo pero no lo veo necesario es muchísimo mejor comprar directamente el plantín que como podéis ver mirar qué bonitas están están súper grandes ya y no os va a dar ese tipo de problema todavía no tiene ni siquiera la flor y aquí pues bueno ya tenemos hasta fresita y bueno pues aquí tenemos que estas son las que más han salido las que plantamos directamente de semilla pero como podéis ver no tiene ni una sola flor porque pasa esto porque esto lo preguntáis mucho pues mira justamente por esto porque pusimos un montón de semillas han nacido un montón de plantas están compitiendo todas las raíces de todas estas fresas por los mismos nutrientes y bueno pues están apretadas están asfixiadas y no están en condiciones para reproducirse y tener flores y tener frutos porque ya está luchando bastante por mantenerse verdes así que este es el problema de que no te salga flores o no te salga el fruto que seguramente tengas muchas plantas en la misma maceta así que esto rápidamente lo voy a tener que arreglar quitarla y dejar dos o tres plantitas y listo y mirar verdecillos como tenemos ya las fresas y mirar qué tamaño que han cogido es el momento perfecto para cosecharlas podemos dejarlas un poquito más hasta que terminaran de ponerse rojas del todo pero si tenemos problemas pues como con los caracoles por ejemplo que es mi caso y tenemos un poquito de prisa para que no se la coma a nadie las podemos sacar más o menos así y dejar que se terminen de hacer pues fuera pero vamos que hay que dejarla por lo menos que empiecen a coger ese rojo como podéis ver esta la podríamos cosechar lo único que tenemos que hacer con unas tijeritas cogemos así y arrancamos y aquí estaría nuestra fresita verdecillo mirar qué cosa más bonita además contra antes las quitemos pues más energía va a coger la planta para darnos nuevos frutos y nuevas flores en mi canal de instagram pues iré subiendo fotitos y reels sobre pues el crecimiento para no hacer mucho más largo este vídeo así que nada verdecillos espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos muy pronto